No! Te voy a poner al Spongebob? En Youtube Si, que papá? Te lo voy a poner en Youtube al rato Di hola tía Sandra Hola tía Ana Hola Tachuela Di hola tía Sandra Dile pues Ahorita te pongo Dile hola tía Sandra Recio dile hola tía Sandra Hola tía Sandra Sandra Feliz Navidad dile Mari Prende la tele pues Ya Ya prendiste la tele Abajo prende el de abajo No 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 a este a este Acá muere Ok Si Ok No 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 Vamos a hacer carne de puerco Para que me acabe de morir Carne de puerco para el puerco Miren la otro H… Miendo su pinche Doras Miren la otra 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Gate! ¡Gate! ¡Suscríbete al canal!